¿Por qué es necesario ese cambio? Trata de limpiar y aportar la posibilidad de lo que está pasando con el consumo alimentario. Es decir, si yo consigo atenuar una mancha de piel con cosmética econatural, ese va a ser un efecto duradero. Pues los cosméticos econaturales partimos de la base de no te pongas en la piel nada que no te puedas comer. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es alimentar nuestra piel. ¿Para qué? Para conseguir resultados que nos ayuden a mantener una piel saludable y cuyos efectos sean más duraderos. Es decir, si yo consigo atenuar una mancha de piel con cosmética econatural, ese va a ser un efecto duradero. ¿Qué es lo que contiene la cosmética econatural? Pues todos los productos que provienen de la naturaleza. Sobre todo, aceites vegetales, extractos de plantas, aceites esenciales que van a aportar esos omega 3, omega 6, omega 9 vitaminas a nuestra piel. Pero también a mí me gusta destacar que detrás de la cosmética econatural hay mucha investigación y desarrollo para conseguir ese retinol, ese ácido hialurónico que provenga de la naturaleza, que provenga del germen de trigo, que provenga de las plantas. De tal manera que la naturaleza nos da aquello que necesitamos y por lo tanto nuestro pie, nuestro organismo, lo va a reconocer como propio y va a ser mucho más efectivo.